muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr janetan y vamos a jugar a mother 3 y estamos en la isla tametane ya estamos cerca de la aguja y si lo he grabado antes pero por desgracia el audio no se pudo no se pudo grabar por alguna razón así que voy a hacer un post comentado y voy a hacer un post comentado debido a eso pero por lo menos quedó grabado el vídeo pero si él hasta el vídeo hubiera quedado mal grabado así que ahí vamos ahí miramos hemos mirado el estado de todos estamos estábamos bien de salud pero no de pp así que fuimos a buscar algunos postres para recuperar pepe a todos los del grupo y y usamos decidí usar él el punto mágico en lucas ya que comatora con él con el imán si puede entrenar los pepes de todos de todos los enemigos de todos y decidí darle el robo a escudos a boni porque como ataca primero puede robar los escudos y nos puede servir para la batalla que tenemos enfrente y listos o no allá vamos bueno vamos está hoy está decidiendo este es el trío barrera y este es el trío barrera sus nombres están grabados aquí hombre barrera chica barrera tío barrera parecen fuertes y bueno estaba pasando unos minutos escuchando a los la perfeccionando la melodía de este de esta batalla y vaya esa melodía es una de las de mí es una melodía que uno escucha y y se queda ahí enganchado así que bueno vamos a ver no no mire no me acuerdo que utilice como y vamos a adrenarle los pepes al trío barrera ya que no no sé qué posición en qué posición están 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 en una posición estándar el trío barrera y estaba pensando y estaba mirando lo que hacer con el turno de ruster y boni por supuesto ah boni por supuesto tiene el robo a escudos cortesía de los ratoncitos de mamá ratona bueno un premio por haber encontrado sus pisitos más bien y listo como vieron el trío barrera puede tener un escudo pero con el robo a escudos eso ya ya no es posible y la mujer barrera hizo una señal y el trío barrera adoptó una pose barrera cuando la mujer barrera inicia las debilidades dependen de quien esté realizando las dichas poses la chica barrera adopta una pose débil al pique freeze el hombre barrera al pique fire y el tío al pique panda y nos lanzó un pique freeze justo a ruster bueno como lucas se ataca a veces ataca es le tiene un turno de último pues me pone reflejo la reflejación más si más tarde y listo aprovechemos que boni tiene la pistola para tirarle un empezamos bien y nos lanza pique fire y le devolvemos gracias a la reflejación en boni seguimos poniendo la reflejación en cada uno y veamos parece por el momento vamos a atacar pique freeze y destruimos la pose del trío barrera la pose dirigida por la chica este jefe es el uno de los más complicados por no decir el más complicado del juego bueno aunque no es nada complicado no es nada comparado con falcas pero si uno de los jefes más complicados debido a las ciertas poses y todo eso la cual cambia sus debilidades imagino que no le podemos ni aumentar la estadística digo reducirle las estadísticas al trío barrera si mal no me equivoco y con los últimos poder sí que me quedan los utilizo para gas para curar a boni estaba pensando que me lo pienso en cada turno para hacer algo si si ah y sin querer ahora que lo veo mmm he he desperdiciado ese turno ehm tanto el pique en recuperar como la la termina doble en en curar a boni sé que no sería el desperdicio curando pero al menos hubiera usado uno en duster y otro en boni lo que pasa es que no me acordaba ah y con nes creo que va siendo momento para bueno para gastar la ternera doble en dos bueno estaba pensando pero mejor a ver si alguien tiene más que tener la ternera doble y felizmente si lo tiene ahora sí ahora sí hemos curado a duster y comatoria le sigue desdrenando los pps al trio barrera aunque desdrenan muy poquitos y como se nota que esos tres ese entrego barrera tiene pps me imagino que deben tener sus pps compartidos aunque es decir verdad no se quien de los tres hace cierta habilidad si si solo se que cada uno si lo si lidera la pose obtiene una debilidad u otra como dije antes el hombre barrera da una debilidad al pique fire la mujer da una debilidad al pique freeze y el tío da una debilidad al pique thunder y ahora que lo noto el pique thunder pasa por alto las barreras ya sea los reflejos o el escudo pasa por alto los escudos sí, especialmente o los reflejos sí los físicos cualquiera los puede cualquier habilidad sí, los puede pasar ya que como son físicos no no cubren de las habilidades sí a veces sí que a veces me la pienso muy bien cuál actividad hacer en cuanto a pensar yo de por sí sí, soy bastante lento pensando la cima que no haya no se pueda drenar más pepes sino drenar poquito a poquito pero es lo que hay sé que están en español pero siempre los digo en inglés por porque así me porque aunque estén en español aunque estas habilidades sí, estén en español siempre los prefiero como bueno en especial los que son de ataque los ataque son las habilidades sí las menciono en inglés por ejemplo pique y fallas es el pique el sí juego al sí hielo le digo pique tris y al trueno le digo pique cándar bueno me imagino que por lo del super smash bros que ya sea Ness o Lucas mencionan el nombre de las habilidades al usarlas ah y Lucas ya cayó y solamente quedan Kumatora y Bonnie como dije antes el trío barrera son enemigos de cuidado es un jefe bastante difícil utilicen la hierba secreta nada más por usarla la trazabilidad tiene más mejor efecto que la vaya vaya ese trío barrera como que han revivido a Lucas con la hierba secreta para que el mismo lo lo le dé aunque parece verdad no sé cómo ellos se enfocan en alguien que está a punto de que ya recién ha revivido por suerte el Pinky Thunder tiene una nula precisión y con sus últimas fuerzas Bonnie no creo que Bonnie con sus últimas fuerzas atacó fue Doster quien usó la tasa de vida fíos en Lucas el pique y tander gama es de temer porque ataca tres veces veamos a la que no le dé a Bonnie cuando ya lo reviva recién lo reviva así como pasó con Lucas lástima que Doster ya se le acabó los objetos curativos así que toca atacar igual le causamos algo de daño a esos a las barreras ahora entiendo que quiso decir Missy con barrera especial con superar la barrera especial y esa barrera especial es eso de trío barrera el recuperar si lo menciona así como es como en español y ya Lucas ya recibió bastante daño y por decir así a comatada no le por pensármela dos veces uno de los aliados cae bueno igual no no es que tenga mucho que hacer la verdad por suerte bonnie aún le queda una taza de vida fideos y así revivirá Lucas vaya vaya esa batalla no es más que una lucha por aferrarse a la vida no sé qué habrá pasado toma y comatada perdió su reflejación Lucas y Bonnie perdieron su reflejación digo Lucas y dos perdieron su reflejación al caer al caer inconsciente la taza tanto la taza videofideos como la de la hierba secreta las uso más que todo para revivir ah y abandonoso pose barrera el trío barrera eso ya es bastante extraño de por sí esa batalla sí que duró unos minutos esos esas barreras sí que tienen una buena defensa y ahí tenemos el pique star stone que es peligroso como lo habrán notado uy si esos aquí luchando por aterrarse la vida y lucas ya cayó como vieron el pique star stone es una técnica peligrosa para los objetivos ya que su poder de ataque su daño es devastador menos mal que no le quedaron fuerzas al trío barrera porque eso sería un peligro con las últimas fuerzas que van atacando a y ya gracias al pique y al recuperar de Kumatora Bonnie ya no no ha caído fue espectacular la última pose de la última pose del trío barrera y listo y con eso ganamos la batalla y listo hemos logrado superar al trío barrera aunque con aunque dos de ellos aunque quedaron dos de pie y ya llegaron los carepuercos me imagino quién van a ser de nave nodriza no pudieron ahí vienen esas naves de los carepuertos también es invención del doctor and donuts claro porque y claro que no fue a voluntad de él sino porque le tocó ya llegó el combate de los carepuercos el enmascarado el enmascarado es callado no articula ninguna palabra de alguna u otra manera es uno de los personajes silenciosos que no es protagonista y ahí lo vemos extraer la aguja por primera vez ya que las veces que ha extraído la aguja no lo hemos visto o más bien se han visto que extrajeron las agujas o se han oído ya que la aguja que se las aguas que trajo el enmascarado fueron las del castillo suje que hemos llegado tarde para impedir que la extranjera y la del la de la la del monte nidio la cual se nos ha adelantado bueno por lo menos pudimos llegar a ver al enmascarado que vosotros hasta cuando pensáis seguir durmiendo menudo poder tiene ese enmascarado como se nota que es el comandante de los caracuercos vaya que decepción si una pena lucas ese enmascarado ha entregado su corazón al dragón oscuro en tu lugar no se puede hacer nada al respecto el destino es el destino pero es extraño la esencia de su corazón debería emanar de las entrañas de la tierra pero no siento nada en absoluto me queda poco tiempo así que octo se ocupará del resto le he dicho que os espere en la playa podéis volver a transmil y subido sobre su espalda tomar mi maquinilla y pintar labios cuidarlos bien como si se tratase de mí y recibimos el recuerdo de Missy o esperar se me olvidaba de algo muy importante podrías darle eso a esto al yon 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 conseguimos unos pepinillos sabrosos creo que tasmilli hay un entusiasta amante de los mapas no creo que habla de maxon él sabrá decirlos donde vive yon yon apresurados y entregarle esto eso yon yon desaparezco adiós y por por visto ya lo ya esta aguja ya ha sido extraída por el enmascarado por nadie más que el enmascarado y nuestro destino va a ser y ya es momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego